Amigos, de hecho ya llegaron las hamburguesas, miren, vean, esta es la mía, vean qué delicia, se ve riquísima. Se ve bien buena. Y esta es la guacamole de alo, que sí tiene bastante guacamole. Esta es la bebida que lleva por nombre La Empalagosa. Imagínense por qué se llama así, La Empalagosa. Vean nada más, qué delicia. La ubicación exacta, Chef, ¿cómo se llama? Esta es avenida Prados del Sol con esquina calle Colinas. Ok. Número 3211. Hola amigos, yo soy Reina. Y yo soy Aldo. Y esto es... El Señor Nojo. Amigos, bienvenidos a una nueva aventura más. El día de hoy vinimos a probar unas ricas hamburguesas que le teníamos unas ganas que no se imaginan. Favoritos burger, así que acompáñenos, vean, este es el local de hecho, así que vamos para allá, para adentro. Venga. Amigos, pues ya nos sentamos, de hecho ya ordenamos. ¿Qué hamburguesa ordenaste tú? Yo ordené una que se llama La Guacamole, porque de hecho nos estaban aquí diciendo, recomendando que las hamburguesas que tienen la estrellita como estas de acá son las mejores, son las que están más de caché. Y en mi caso La Guacamole tiene su estrellita. Vamos a ver, ahorita le vamos a poner las cinco estrellas ya que las probemos, ¿no? De hecho yo pedí una que también se llama La Especial y me gustó porque la verdad ahorita vengo con vibes de tocino, entonces trae tocino, champiñones, cebollita asada, queso manchero y aderezo chipotle. A mí me encanta la de eso chipotle, entonces, pues pedimos eso y Aldo también pidió una bebida que se llama La Super Mega Empalaboza. Nada, se llama La Empalaboza, ahorita la van a ver, cuando llegue aquí es cuando ustedes se van a sorprender porque van a ver una montaña acá, es como una bebida, postre por así decirlo, porque por algo se llama La Empalaboza. O sea, ya ustedes ahorita que la vean lo van a notar el porqué, además de eso, ¿qué bebida más? ¿Qué otra bebida? No he pedido, pero se me antojaba el mojito, venden mojito de limón, de mango y de tamarindo, no sé si pedí uno de tamarindo, ahorita cargando el tamarindo se me antojó el tamarindo. Ah, ok, ok. Y pues nada, ya que lleguen, se las vamos a mostrar para que ustedes la vean y les vamos a decir qué tal, si están ricas o no, para que vengan ustedes, pero ya saben que lo mejor es que ustedes vengan y las prueben para que ustedes sepan si están o no, no se queden con lo que nomás nosotros les decimos, ¿no? Tienen que venir a probarlas ustedes. Sí, así es. De hecho, amigos, tienen un área como que de aire acondicionado y allá por ahorita también es un área para comer afuera, ¿no? Ya acuerden su preferencia, como vengan ustedes. Sí, pero definitivamente ahorita como está el clima aquí en masa, sí se antoja estar en el aire, la verdad. Tal vez más noche, más tarde, sí se puede estar allá afuera, sin problema, pero ahorita sí se antoja estar en el aire acondicionado, así que se agradece que tengan esta área también, ¿verdad? Ay, sí, de verdad. Una área fresca, refrigerada. Amigos, de hecho, ya llegaron las hamburguesas, miren, vean, esta es la mía, vean qué delicia, se ve riquísima. Se ve bien buena. Y esta es la guacamole de halo, que sí tiene bastante guacamole. Yo ya probé las papas y están riquísimas. Pero yo quiero probar primero la hamburguesa, vamos a ver qué tal. ¿Está rica? Mira, proben la papa. Deliciosa, neta. Prueba las papas. Vamos a ver las papas. Están doraditas, ¿eh? ¿A qué se están, Reca? Muy buena. Quiero decirles que también pedí un agua de Jamaica y nos comienzan que el agua es refil, entonces está bien padre, ¿no? Yo nunca había visto que el agua de Jamaica fuera refil en alguna edad. Pero estábamos para que pruebes tú, tú. Una para ti, una para mí. Una hamburguesa. Y voy a probar mi hamburguesa, hoy todavía me voy a pedir a ver si tienen caps para bañarla. Se ve bien buena, ¿eh? Por el tocino. La neta que sí, miren, vean. Y adiós tomate. Se te olvidó, Ana, si pedí la cena y el tomate. ¿Qué tal? El tocinito siempre le da un sabor especial, único a ese. Gracias. Está muy rica. Y este es el agua de Jamaica. Refil, refil. Está riquísima también. Todo está bien rico, la neta. Si está riquísima, está riquísima. Provechito, provechito. Y ahorita, atentos a que llegue la empalagosa para mostrárselas, que la vean ustedes y a ver qué opinan ustedes de esa bebida, que es algo que le va a dar también una estrella más acá. Amigos, si qué creen, ya llegó la empalagosa. Esta es la bebida que lleva por nombre la empalagosa. Imagínense por qué se llama así, la empalagosa. Vean nada más, qué delicia. Y la vamos. La verdad, se ve riquísima. Te va riquísima, amigos. No puedo dejar de comerla, la neta. Está bien buena. Y tiene muy buen tamaño. Vamos a ver. La verdad, no le encuentro la manera. Yo creo que así va a ser. Vamos a ver. ¿Le sale? En este caso, la empalagosa la elegimos nosotros de sabor Oreo. Pero hay de fresa y vainilla. Así es. Además, tiene una paleta. Tiene ahí también unas, pues, Oreo, son Oreo de esas, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Y cómo dijiste que se llamaban estas? Esos son Kinder. Ah, sí, unos Kinder. Aparte, tiene como una bolita en la copa de acá, en la parte final, de nieve. Y también debe ser sabor Oreo. Es también sabor Oreo, chef esa. Sí, todo es Oreo. Así que, empalagosa, empalagosa de Oreo. Amigos, esto sí, la neta, se ve de otro rollo, de otro mundo. Yo nunca he visto una bebida así de pirata. Pruébala. Ay, no, es que estoy comiendo primero mi hamburguesa y ahorita ya me tomo la empalagosa. Pero nada, seguimos disfrutando. Provechito. Todo está delicioso. Amigos, ya acabamos de comer la hamburguesa. De volada, ¿eh? Le dimos matarle. No, por algo me apoda la tragoncita. La tragoncita. Entonces, soy amante del chocolate. La verdad, para Reina, esto va a ser lo mejor, yo creo, todavía. A pesar de que la hamburguesa está deliciosa, pero a Reina yo sé que le encanta el chocolate también. ¿Qué tal? Está muy buena. Sí, está muy rica. Aparte, la Magno es mi paleta favorita de las paletas así de Holanda. La Magno es mi favorita. Se ve bien buena. Bueno, yo a la probé, está bien buena, la verdad. Pero ustedes, ¿qué dicen? Ustedes que lo están viendo. Mi pastel de cumpleaños fue de galleta Oreo. Ah, es verdad. Vean eso. Sin culpas, ¿eh? Esto aquí se viene a comer, la verdad. Ustedes saben que si vienen a las hamburguesas es venir sin culpa. Aparte, cualquier cosa aquí esté liste. No, es el índice. Ah, es el índice. Está aquí en corto. Ajá. De hecho, les vamos a decir. La ubicación. La ubicación del lugar para que vengan. Nos están comentando que vienen todos los días de 2 a 10 de la noche o a 11. A 11 de 2 a 11 de la noche. Y llevan a todo Mazatlán, amigos. Así que, ¿alguien les deja el número? Exacto. Aquí les vamos a poner el número también por si no quieren venir y quieren que se las envíen a domicilio. También se puede, ¿no? Sí. Pero, si vienen ustedes, algo que también nos estaban platicando es que tienen venta de cerveza también. Así que pueden venir, comerse una hamburguesa y aparte ballenear. O sea, aventarse unas ballenas porque tienen venta de alcohol. También micheladas, bebidas preparadas. Ajá. Aparte, está sobre la avenida de Prado, entonces está súper fácil llegar por donde sea. Nosotros no se las vamos a mostrar porque venimos en modo fit. Se nota en modo fit. A mí me imagino cuando venimos sin restricción. Ándale. No, no. Eso, como les digo, cuando ustedes quieran probar alcohol, una hamburguesita, venir a cotorrear con los amigos, platicar y eso, está especial la verdad el lugar. De hecho, les voy a mostrar acá afuerita cómo está el asunto. Apágalo ese. Miren, para que vean más o menos por dónde está ubicado. Como comentaba Reina, esta es la avenida de Prados. De hecho, aquí cerca, hace poco grabamos un video que se llama María Teresa. Y es por esta avenida. Exactamente le vamos a poner también la ubicación aquí abajo, pero esta avenida está llena de negocios, de comida, pero vean aquí. Este es el área también de fuera donde preparan la comida y aquí también están otras mesitas para que vean cómo está el asunto. La ubicación exacta, Chef, ¿cómo se llama? Esta es avenida Prados del Sol con esquina calle Colina. Ok. Número 3201. Igual, si no quieren batallar, nomás lo pueden googlear. Y favoritos, ya sale de volada más. Favoritos, burger, cómo llegar y listo. Salto remedio. De boletazo. Aquí en la pura esquina, no tiene pierde. Es un negocio negro con acabados de madera. Pues vean, está muy bonito aparte del lugar. Está muy bonito, está muy bien decorado y todo el rollo. Entonces, ya saben, ¿no? Amigos, pues ya terminamos de comerla. Esto estuvo bien, bien bueno. Uf, la empalagosa, la verdad que aquí todavía tengo el último pedazo de odio todavía, la neta, porque está deliciosa, la verdad. Pero sí está empalagosa. Sí, sí, está empalagosa y está bien reportada también, o sea. Yo diría que esa la pueden pedir entre varios, digamos unos tres para estar picando mientras se están platicando y a estar comiendo la noche. O un día que solamente quieran postre porque sumar la empalagosa con hamburguesas, una papa y una ballena, pues está, lo protege. Pues llévanos a mí todo eso, ¿eh? Pues nada, amigos, si les gusta, ya saben, súper me ha recomendado ese lugar para venir a comer o pedir a domicilio. Pero sobre todo, yo siempre les digo, vengan a vivir la experiencia física aquí presencialmente porque es muy diferente. Yo siempre, pues yo vine a ir a comer a un lugar, a pedirlo a mi casa, pero cuando no se puede también lo pido a mi casa. O cuando sé que me gusta mucho, pues también lo pido para mi casa, ¿no? Así es, entonces pues hasta aquí vamos a dejarte video y pues nos vamos a ver en un próximo. Claro. Bye. ¡Suscríbete! Chau, chau. Chau.